Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo, yo ya estoy listo Con tal que sea tan que Cristo esté No tengo riquezas ni reinos mundanos Más en el cielo, un celeste hogar En aquel palacio, hecho por sus manos Cerca de Cristo voy a morar Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo, yo ya estoy listo Con tal que sea tan que Cristo esté Ya van treinta y ocho años De aquel día cuando el Señor Jesús tuvo misericordia de mí Y son treinta y ocho años bien hermosos Que por nada cambiaré Y estoy bien agradecido con mi Padre Dios Por salvar a mamá, papá, mis hermanas, mis hermanos El conjunto Bernal, mi familia ¿Cómo se lo pagaré, mi Dios? Por eso Padre amado En el nombre del Señor Jesús Le pido un palacio bien hermoso Señor Y me lo pone en la mera calle de orno Sí Señor, un palacio hermoso Para Fidel, para Fidel Ibarra El joven que me habló del Señor Jesucristo Sí Señor, el que me habló de usted Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo, yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté Tengo un palacio que Cristo hizo Donde ya nunca viejo me haré Y algún día veré a mi Cristo Y ahí su rostro contemplaré Póngase de pie todos Cántela con los dos Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo, yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo Con tal que cerca de Cristo Con tal que cerca de Cristo A ver, cántela todos con nosotros Cántela con los ángeles que pronto iré De pronto iré No importa cuándo, no importa cuándo, no importa cuándo, yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo Con tal que cerca de Cristo Con tal que cerca de Cristo Una vez más, una vez más Pero todos, cántela, levanta tus manos al cielo Con tal que cerca de Cristo Cerca de Cristo Cerca de Cristo Cerca de Cristo Dile a los ángeles Dile a los ángeles Dile a los ángeles Que pronto iré Que pronto iré No importa cuándo, no importa cuándo, no importa cuándo, yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo Necesitado Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Cántelo todos Un día a la vez mi Cristo Un día a la vez mi Cristo Es lo que pido Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza Dame la fuerza para vivir Un día a la vez mi Cristo Un día a la vez mi Cristo Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes Señor Tú sabes Señor Un día a la vez Un día a la vez Agárrense todos Agárrense todos de mano y canten un día a la vez Un día a la vez mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó mi Cristo Mañana quizá no vendrá Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Levanten las manos al cielo Y canten un día a la vez mi Cristo Un día a la vez mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Una vez más Una vez más pero todos levanten sus manos Canten un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Mi Cristo Mañana quizá no vendrá Car Assemblyman Finalề labeling That MuyленD short Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy Si están contentos digan gloria a Dios